Romantic Style in the World Romantic Style in the World Romantic Style in the World Baby te quiero Desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz You, you feel me all deep inside You are my first girl, my life Can't live without you, baby You, make my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine How much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz Y es que te quiero Yo, this is the remix Romantic style Con vele Ya tú sabes Mi niña linda Romantic style in the world